comenzamos con capitalismo el ideal desconocido de ayn rand introducción este libro no es un tratado de economía es una colección de ensayos sobre los aspectos morales del capitalismo nuestro enfoque queda mejor resumido en mi declaración de la primera edición de el newsletter objetivista enero de 1962 el objetivismo es un movimiento filosófico y dado que la política es una rama de la filosofía el objetivismo defiende ciertos principios políticos específicamente en los del capitalismo de laice fagre de dejar a ser como consecuencia y aplicación práctica de sus principios filosóficos fundamentales no considera la política como un objetivo independiente o primario es decir como una finalidad que pueda lograrse sin un contexto ideológico más amplio la política se basa en tres disciplinas filosóficas la metafísica la epistemología y la ética sobre una teoría de la naturaleza del hombre de la relación del hombre con la existencia sólo desde este punto de partida se puede formular una teoría política coherente y llevarla a cabo en la práctica los objetivistas no somos conservadores somos capitalistas radicales luchamos por esa base filosófica que el capitalismo no tuvo y sin la cual estaba condenado a perecer quiero destacar que nuestro interés principal no es la política o la economía en sí misma sino la naturaleza del hombre y la relación del hombre con la existencia y que defendemos el capitalismo porque es el único sistema benéfico para la vida de un ser racional al respecto hay una diferencia fundamental entre nuestro enfoque y el de los defensores clásicos y modernos apologistas del capitalismo con muy pocas excepciones son por omisión responsables de la destrucción del capitalismo la omisión consistió en su incapacidad o su falta de voluntad para pelear la batalla en su debido lugar en sus principios morales y filosóficos me suena me hace sentido la batalla de las ideas o la batalla cultural ningún sistema político económico en la historia por aprobado su valor tan elocuentemente o beneficiar la humanidad tanto como el capitalismo y mínimo y ninguno ha sido atacado de manera tan salvaje cruel y ciega el diluvio de información errónea inexacta distorsionada y absolutamente falsa acerca del capitalismo es tal que los jóvenes del presente no conocen y virtualmente no tienen ninguna forma de descubrir para eso este canal su verdadera naturaleza mientras los arqueólogos registran ruinas milenarias buscando restos de alfarería y pedacitos de huesos con los cuales reconstruir alguna información sobre la existencia en la prehistoria los acontecimientos de menos de un siglo atrás están escondidos bajo un túmulo más impenetrable que los escombros geológicos aquellos que son arrastrados por vientos inundaciones y terremotos un túmulo de silencio borrar la verdad de una escala de tal magnitud esconder al mundo un secreto a voces esconder sin ningún poder de censura y sin ningún rumor significativo de protesta el hecho de que un sistema social ideal estuvo alguna vez al alcance de los hombres es un hecho que no puede realizar ninguna conspiración de malhechores no se lo puede realizar sino con la conformidad tácita de quienes conocen la verdad por su silencio por evadir el choque entre capitalismo y altruismo los supuestos campeones del capitalismo son los verdaderos responsables de que éste haya sido destruido sin haberle concedido una audiencia sin un juicio sin ningún conocimiento público de sus principios su naturaleza su historia o su significado moral está siendo destruido como por un feroz linchamiento como si una multitud ciega y desesperadamente loca quemara un espantapájaro sin saber que el manojo de pájaro grotescamente deformado esconde el cuerpo vivo del ideal el método de destrucción del capitalismo se sustenta en nunca dejar que el mundo descubra qué es lo que está siendo destruido en nunca permitirle identificarse en una audiencia ante los jóvenes el propósito de este libro es identificarlo la culpa del estado actual del mundo descansa sobre los hombros de aquellos que hoy están por encima de los 40 años con unas muy pocas excepciones quienes al hablar decían menos de lo que sabían y lo decían con menos claridad que la exigida por el tema este libro está dirigido a los jóvenes de edad o de espíritu que no temen saber y no están dispuestos a darse por vencidos lo que ellos tienen que descubrir lo que todos los esfuerzos de los enemigos del capitalismo están frenéticamente prestos a esconder es el hecho de que el capitalismo no es meramente lo práctico sino el único sistema moral en la historia ver la rebelión de atlas el tema de este libro no trata sobre los aspectos políticos de la rebelión de atlas su temática es en primera instancia ético epistemológica el rol de la mente en la existencia del hombre y la política necesariamente es una de las consecuencias del tema pero el caos epistemológico de nuestra época fomentado por la filosofía moderna es tal que a muchos jóvenes lectores les resulta difícil llevar las abstracciones a principios políticos y aplicarlas para evaluar los hechos de la actualidad este libro los puede ayudar es una aclaración no de una obra de ficción como es la rebelión de atlas como todo sistema político descansa sobre alguna teoría ética sugiero para aquellos lectores que están de hecho interesados en entender la verdadera naturaleza del capitalismo que primero lean la virtud del egoísmo una compilación de ensayos sobre la ética objetivista los cuales conforman una base necesaria para el desarrollo de este libro ninguna discusión política puede ser significativa o inteligible sin una comprensión clara de dos conceptos cruciales los derechos y el gobierno aunque estos son estos dos son los más agudamente evadidos en la técnica de enajenamiento del presente sugiero que comienza este libro leyendo o releyendo dos ensayos de la colección precedente que encontrará aquí reproducidos en el apéndice los derechos del hombre y la naturaleza del gobierno aquí en el canal también tenemos grabado episodios sobre la virtud del egoísmo y sobre la rebelión de atlas la mayor parte de los ensayos de este libro aparecieron originalmente en el newsletter objetivista otros se basan en conferencias suscritos algunos de los ensayos cubren en un resumen conciso las respuestas a las falacias más ampliamente generalizadas acerca de la economía del capitalismo estos ensayos aparecieron en el departamento de argumentos intelectuales de el newsletter objetivista y se escribieron en respuesta a preguntas de nuestros lectores aquellos interesados en estudiar economía política encontrarán en el apéndice una bibliografía recomendada sobre el tema ahora unas palabras acerca de las personas que participaron en la elaboración de este libro robert gesen está terminando su doctorado en historia en la universidad de columbia a la fecha de edición del presente libro ya lo completado como comentan aquí debajo y enseña en la escuela de negocios para graduados de columbia alan greenspan el presidente de shows en greenspan and co inc asesores económicos notados a la fecha de edición del presente libro ha completado sus estudios y ha renunciado a la presidencia de la reserva federal de los estados unidos a in run nueva york julio de 1966 post data nataniel branden no está más vinculado a mí a mi filosofía o al objetivo año letra objetivista a in run nueva york noviembre de 1970 continuamos en el siguiente episodio con teoría de historia uno que es el capitalismo suscríbete activa la campanita dejarnos un comentario